Esa negrita sin que baila bien, la viste toda la tiga del sol Y bota la mamita cuando ve, que yo le pongo pa' bailar No me está necesitando enamorar, cuando este negrito mueve los pies Y no le queda sin tranquilidad, y no tengo dinero pa' comer ¡Aquí va! ¡Aquí va! Esa negrita sin que baila bien La viste toda la tiga del sol Y bota la mamita cuando ve, que yo le pongo pa' bailar No me está necesitando enamorar, cuando este negrito mueve los pies Y no le queda sin tranquilidad, y no tengo dinero pa' comer No me está necesitando enamorar, cuando este negrito mueve la tiga del sol No me está necesitando enamorar, cuando este negrito mueve la tiga del sol No me está necesitando enamorar, cuando este negrito mueve la tiga del sol ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!